Che, amiga, escúchame. Bueno, pero después vos me escuchas a mí, ¿no? ¿Viste cuando no te podés dormir y te quedás despierta hasta las 7? Ay, ¿vos también lloraste anoche? Me puse a pensar. Ah, solo yo lloré. Eh, qué asco. O sea, todas alguna vez nos calentamos y subimos fotito a las redes. Yo solo me pongo idiota. Cállate. Encima que no tenemos que aguantar esos comentarios asquerosos. Es que aunque no queramos, necesitamos esas cosas que mienten. Amiga, ¿tuviste un viaje astral anoche? No, boluda, el viaje menstrual quizás me está afectando. Ah, entiendo. Me di cuenta que yo, por ejemplo, solo quiero lo que tienen abajo los hombres, ¿entendés? Es verdad, ¿por qué no vienen por separado? Si vienen, ya te voy a regalar uno. Ah, bueno. Escúchame, eh, vos, ¿en qué te consideras que sos buena? Llorando todos los días, boluda. Pero no podés dedicarte a cortar cebolla, ¿me entendés a dónde quiero ir? Y la cebolla no miente. ¿Cuál es el lugar donde subimos nuestras fotos más perras? Ay, yo solo subo fotos de mi perra, una falta de amor, te juro. En Instagram. Ah, en Mejores Amigos. Mejores Clientes se dice. 2020, amor. ¿Clientes? Basta de pajeros. ¿Y qué hago con los que me ilusionaron en esta cuarentena? Ahora, ¿sabes qué hay que buscar? Ingenieros. No, tarada. Invasores. Mi ex. Ve, perdón. Inversores. Pero, boluda, nadie paga ni un alfajor por mí. ¿Y van a pagar por mis fotos? Los que nos gustan, obviamente, también tienen que estar. Tengo como 150. Con un descuento, obviamente. Ay, amiga, el encierro te hizo madurar un montón. Es que me cansé de pensar en la teoría, ¿viste? Pero vuelvo a la práctica y pum, de vuelta a crisis existenciales. Por doquier. Es verdad, aprovechemos tu momento. Repetí conmigo, mi cuerpo es un tesoro. Me parezco a un toro. Ay, si la tabla de Tutankamón es valiosa, vos también, pues. Soy la tabla. Mira, subí una foto a mejores amigos, pero no seas ansiosa. Eh, ahí la subí. Ay, ya soy micro influencer. Lo único micro que tenés son tus tetas, boluda. Ay, amiga, nadie ve mis historias. Mira, 215. ¿215 personas? Clientes. ¿Ese es mi tío? Hace cálculo ahora. Ay, soy malísima para la matemática. Solo sé contar con cuántas me gorrearon. ¿Ves por qué no triunfamos como las kardashan? P***.